¿Y eso cómo resultó luego al final? ¿A quién se lo comentó? ¿A la obra civil? ¿Al empresario? Se le comentó a la policía local y se siguió el curso que le venía a hacer. O sea, ni obra civil ni empresario se intervino. Sí, le ponía. Yo estoy pensando que le siguió el curso. ¿Y al final qué se siguió? ¿Puedo ver la gente que se sentaría en los sitios adultos y no las estaría? Pues me voy a arreglar el tema. Y después otras cuestiones que para mí son ciertamente importantes. Preguntar, señor alcalde, por unos temas que quizás la gente se olvide, pero yo no. ¿Cómo va el tema? ¿Qué gestiones han hecho respecto al saneamiento, de las obras de saneamiento de la pedregosa, abastecimiento de agua, camino, talermía, etcétera? Pues el secretario le puede informar del procedimiento que estamos llevando a cabo y que es una joven que le explique en qué situación se encuentran las obras. Si no recuerdo mal, hace unos días, no recuerdo la fecha, han comunicado el inicio del proceso de... que estaba aprobando el proyecto por parte de la consejería y que inició en el proceso de licitación, recordando al ayuntamiento el deber de consignar en los presupuestos la cantidad suficiente para responder al compromiso que se había hecho. Bueno, que está ya, esa cantidad está ya, sin nada, ¿no? Sí, el ayuntamiento lo tenía consignado en su presupuesto inicial, sí. Bueno, bueno. Pero bueno, o sea, que ya sale la licitación, ¿no? Sí, sí. ¿Qué empresa se había dado? Ah, bueno, que sale la licitación. Sí, 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 sí.